La Guardia La Guardia Lo impactante le pasó a un amigo mío, un compañero que estaba ahí en la guardia Cuando fui a los casilleros, al vestuario, a descansar un rato, que le había dado permiso el jefe de guardia de ellos, que era el turno mañana Se sentó en la silla, en el sillón que había ahí en los vestidores Hemos tenido en el canal historias en diferentes lugares, desde casas, departamentos, incluso plazas Los hechos paranormales parecen estar en todos lados y manifestarse a toda hora Hoy van a conocer algunos de los tantos eventos sucedidos en un edificio ubicado en Capital Federal y creo, conocido por pocos Antes de seguir, te pido que si te gusta el contenido del canal, podés colaborar de una forma totalmente gratuita y ayudarme un montón Suscribite, deja un like y si podés compartir el video en tus redes sociales, muchísimo mejor De esta forma me das una gran mano a llegar a nuevas personas con cada video También espero tu comentario al final para conocer cuál es tu opinión sobre lo que pasó en el caso de hoy Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Nemias, trabajo en la seguridad desde hace ya un tiempo y recorrí varios lugares Pero puntualmente lo que quiero contarte hoy pasó dentro de un edificio muy particular de Capital Federal En un momento fui designado a cubrir un puesto de seguridad en la zona de Núñez, más precisamente en el CENEA Para quien no lo conoce, es el Centro Nacional de Energía Atómica Ubicado en Avenida Libertador, nada más ni nada menos, que frente a la ESMA Un lugar muy famoso lamentablemente por los hechos que ocurrieron dentro En este lugar llegué a ser jefe de servicio de guardia y durante todo el tiempo que trabajé ahí Viví muchas situaciones paranormales, situaciones extrañas Y no solo yo, sino que mis compañeros también Tenía a mi cargo a dos personas con los que cubríamos dos puestos Uno ubicado sobre la calle 11 de Septiembre y el otro sobre Libertador, en la entrada del centro Nuestro trabajo consistía, mediante un lápiz electrónico, hacer las rondas, marcar y controlar todos los rincones de este lugar Desde los pisos superiores, incluido el techo, hasta la planta baja e incluso el sótano o subsuelo Una madrugada, estando en la guardia de Libertador, me pasó algo increíble Estaba solo, una noche super tranquila, me estiro y coloco los pies en la otra silla que tenía junto a mí En la foto que estás viendo en este momento estoy yo y ves como es la oficina donde estaba esa misma noche Algo que tienen que saber es que tanto la puerta como la ventana estaban cerradas perfectamente Me encontraba solo yo y los monitores enfrente mío A los pocos minutos de apoyar los pies en la silla, siento un roce en el tobillo derecho Fue claro y lo sentí perfecto, como si alguien me hubiese pasado la mano Me quedé mirando mi tobillo y no solo sentí nuevamente lo mismo Sino que observé claramente como la botamanga del pantalón se me subía como si alguien lo estuviera haciendo Automáticamente me incorporé asustado, miré todo el lugar Pero estaba solo, no había ninguna explicación para esto Le avisé por la radio a mi otro compañero, quien en sus monitores podía verme Y me confirmó que estaba totalmente solo ¿Te soy honesto? Me puse nervioso como pocas veces en toda mi vida Otro dato sobre este puesto es que los molinetes de ingreso por donde entraba el personal con sus tarjetas Funcionando perfectamente en horario nocturno Se activaban solos sin ninguna explicación Y mis compañeros confirmaban que esto pasaba muy seguido En otra ocasión, uno de los muchachos estando en Libertador avisa por la radio que va al baño Estaban justo al lado donde también está la recepción Normalmente se avisa para que otro compañero cubra el puesto y que no quede vacío Mientras él estaba en el baño, nos pregunta por la radio quién cubrió su puesto Le respondimos que nadie porque la madrugada estaba tan tranquila que no hacía falta Y más aún, teniendo visión por los monitores desde el otro puesto Nos contesta que algo andaba mal y salió del baño Entonces al quedar intranquilo me fui a ver qué había pasado y por qué había dicho esto Cuando llegué, lo encontré asustado, nervioso y blanco de miedo Me contó que mientras estaba en el baño empezó a escuchar pasos, voces y bastantes ruidos Tanto afuera como en las escaleras del primer piso Esto no sería nada raro, excepto porque en ese horario no había absolutamente nadie más en el lugar Cuando me nombraron jefe de servicio, nos pasó algo tremendo Un compañero realiza la ronda y vuelve totalmente asustado Cuando le doy la orden a mi compañero para que realice el recorrido Se va y al minuto o al 30 segundos, creo que lo que duró En cruzar la plaza de estacionamiento y volver a la guardia donde yo estaba Me comentó que había pasado una sombra negra, alta, más o menos de 2 metros Toda negra, no sé si era sombra El hombre sombra, como le dicen Se cruzó de un edificio, o sea, de una planta a otra Que la otra parte de la planta es una escalera que va hacia abajo y que va al sótano Él cuando estaba por llegar a la puerta del sótano Que daba, ponerle 30 metros, 50 metros Estaba llegando, vio que sale una sombra grande de uno de los edificios Y se mete a la puerta que va para el sótano Y ahí se asustó mucho y volvió corriendo a mi puesto Decirme que no quería ir, que no quería ir Estaba palio, transpirando Y no quería ir, no quería ir, yo le daba la orden que vaya igual Yo sabía lo que pasaba, pero le dije que no tenía que hacerle caso Que vaya, que el trabajo se tiene que realizar igual Y no, se sentó en la guardia conmigo Y me dijo, no, no, no Avisá al supervisor, si me van a suspender, que me suspenda Me echen yo solo, no voy Acompañame, vení vos conmigo, por favor O no voy, o hacelo vos, o mandale al otro chico Yo le dije, al otro chico ya acaba de ir Tenés que hacerlo vos, te toca a vos Después me toca a mí, pero bueno La guardia no puede dejarse sola Yo le hice el porradio a mi otro compañero Que estaba en la otra guardia Que daba la avenida Libertador Y le dije que se venga para donde yo estaba en mi puesto Y en ese puesto que monitoreé el puesto de él Y bueno, yo tuve que salir a acompañar a mi compañero A hacer el recorrido Era muy común escuchar durante las rondas Diferentes tipos de ruidos Desde voces, pasos Golpes en el techo a las paredes Sentías presencias En una ocasión, mientras caminaba y marcaba los puntos ya controlados Escuchaba sin que haya nadie claramente Alguien o algo Que golpeaba fuertemente el piso o las paredes El ruido parecía ser de una tabla o madera Y bueno, en una de esas guardias Que me tocó a mí hacer el recorrido Sentía pasos, presencias Sentía golpes Cada vez que yo iba del techo y bajaba Por los pisos Sentía golpes Madera Golpes de máquina Y en una de las ocasiones que yo estaba haciendo el recorrido Escuchaba como golpeaban una tabla atrás mío O sea, yo caminaba marcando los puntos con el lápiz electrónico Y atrás mío escuchaba como si alguien agarra una tabla Y lo golpeara contra la pared O lo golpeara contra una puerta o una máquina A medida que yo iba avanzando Hasta que llegó un punto que me puse tan nervioso Que me asusté Y llamé por radio a mi compañero Y le dije, ¿usted está en el puesto? Sí, monitoreé por cámara A ver si hay alguien en el edificio Si quedó alguien Porque estoy caminando Sino recorrido Y estoy escuchando golpes atrás mío No hubiera quedado un empleado O un albañil Que a veces había unos albañiles Haciendo unos que otro trabajo Me dijeron que no Se revisaron las cámaras y no había nadie Y bueno, yo sabía lo que era Pero en el nerviosismo Y del miedo Viste, no razonás Y buscás cualquier excusa Pero sabiendo lo que es Nuestra guardia terminaba a las 7 de la mañana Y fue en muchas ocasiones Donde charlábamos en el cruce Con los otros compañeros Sobre estos eventos sobrenaturales Todos, o la gran mayoría Vivieron experiencias totalmente extrañas Incluso a plena luz del día Lo impactante le pasó a un amigo mío Un compañero que estaba ahí en la guardia Cuando fui a los casilleros A los vestuarios A descansar un rato Que le había dado permiso El jefe de guardia de ellos Que era el turno mañana Se sentó en la silla En el sillón Que había ahí en los vestidores Y en un momento dado Vio que la puerta se cierra Y cuando la puerta se cierra Se manifiesta Una sombra negra alta A metros de él Y él viéndolo Se asustó demasiado Pero no se podía mover Como que lo paralizó Él estando despierto y todo No se podía mover Por más que estaba asustado Y quería salir corriendo No se podía mover Recién cuando la sombra desapareció Se desvaneció Pudo reaccionar Y salir corriendo De los vestidores Otra situación impactante Fue que se escuchaban Entre otros ruidos Silvidos en los vestidores Era bastante común Y cuando iban a revisar Obviamente no había nadie Cabe aclarar Que por estas cuestiones Fueron varios los que renunciaron No soportaban la presión De tener que realizar Las rondas obligatorias solos Y corriendo el peligro De enfrentarse A posibles entidades Totalmente desconocidas Y un compañero mío también Está haciendo el recorrido Que va del techo Hasta abajo Revisando el techo Bueno Pega la vuelta Y cuando va entrando Ellos llevan A veces llevan unos auriculares Para escuchar música Durante el recorrido Para no ir solo Y bueno Pese a la advertencia Que le habían dado Mis otros compañeros De no escuchar música Con los dos auriculares Puesto Que iba a ser peor Si quería escuchar música Que escuche Pero con un auricular puesto Porque yo Nosotros sabíamos Que si se manifestaban así En presencia O con ruido Se iban a hacer escuchar Pero mi compañero Sabiendo esto Se puso los dos auriculares ¿Y qué pasó? Cuando no No se hizo escuchar Esta entidad O este pantama No pudo hacerse escuchar Con mi compañero Debido a que tenía Los dos auriculares De puesto Con la música Le tironeó el auricular Y le arrancó El cable Le rompió el auricular Y yo estaba En una de las guardias Cuando él bajó Blanco Y sorprendido Asustado Y mostrándome Cómo le habían roto El auricular Había salido a la terraza A hacer el recorrido Y cuando estaba volviendo Justo entrando Por la puerta Le tironearon de atrás El auricular Y se lo rompieron Y él se dio vuelta Y no había nadie Y ahí bajó corriendo Del techo A la planta baja Que yo estaba en la guardia Estas Solo fueron Algunas de las Tantas experiencias Que vivió Nemias Dentro de El Cenea No sabría Explicarte El porqué De toda esta actividad Tal vez Es la cercanía Con la ESMA Aunque es solo Una suposición Y teoría personal Son edificios Históricos Muy antiguos Con mucha historia Y quien sabe Cuántas cosas malas Pasaron dentro Y en una de las noches Porque así Varios compañeros Se fueron Renunciaron Hubo compañeros Que habían ido Una noche A cubrir Ahí Puesto la noche Pero Pese a la actividad Que había No quisieron Ni ir más Fueron solamente Una sola noche A trabajar Me encantaría saber Cuál es tu opinión Sobre el caso de hoy Gracias por haber llegado Al final de este Nuevo relato Amigos Les mando Un fuerte Abrazo A todos Amigos 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 Gracias.